Música Grupo Metrópolis, informa Cuando varios puestos con diferentes experiencias que deben ser clave para que el resultado que espera Nuevo León se pueda seguir dando ¿Quieres ver a Margarita frente a algo? Pues primero que la designen a Margarita y luego ya veremos porque tan ahorita no creo que ya esté tomada una decisión en ese sentido Les deseo suerte a los dos contendientes que trae Acción Nacional por ahí, tanto a Felipe como a Margarita Y una vez que eso se decida, pues ya se verá en cada caso El tema es que nosotros confiamos en Ivonne sin ninguna duda, contra cualquiera de ellos ¿La elección de Ivonne fue en base a la razón y no al cariño? Mira, las encuestas dicen bastante claro quién tenía la popularidad Yo creo que eso fue la definición que tomó nuestro partido para garantizar el triunfo en el estado de Nuevo León Este próximo 7 de junio ¿El papel popular hace triunfadores? ¿Es un hecho que haga triunfadores? Bueno, la verdad es que necesitamos ganar la elección y la gente estaba volcada en ella desde hace muchos meses Y eso fue la definitiva para que nosotros podamos garantizar que el PRI va a seguir gobernando el estado de Nuevo León en los siguientes días Gracias alcalde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video